Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El día de hoy tenemos un repaso de anatomía del tórax. Espero que logren disfrutar de este contenido. Sáquenle el máximo provecho a las informaciones que estaremos compartiéndoles. Vamos a tener acá 10 preguntas de selección múltiple relacionadas con el tórax. Disfruten de ese contenido y sin más preámbulo, iniciamos. Tenemos acá la primera pregunta. En la primera pregunta vamos a hablar de articulaciones. ¿Las articulaciones siga apofisiarias se refiere entre cuáles partes de las vértebras? A. Pedículos. B. Cuerpos vertebrales. C. Apófisis articulares. D. Apófisis transversa. E. Láminas. Ahí tenemos las diferentes opciones y la respuesta correcta en este caso es la opción C. Entre una apófisis articular y otra, este tipo de articulación se denomina siga apofisiaria. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Durante una ecocaliografía transesofágica se introduce un transductor ecográfico por la nariz o la boca para una ubicación directamente detrás del corazón. Cuanto más próximo esté una estructura del transductor, mejor será la imagen ecográfica obtenida. Este es lo que tenemos aquí. Y la pregunta acá, ¿qué válvula cardíaca se visualiza mejor? Lo que tenemos aquí que analizar específicamente que esto es una ecografía transesofágica. El esófago sería la estructura anatómica que tendremos en cuenta. Y para su ubicación directamente detrás del corazón. No vamos detrás del corazón, el esófago, la relación que tiene acá. Cuanto más próximo esté una estructura al transductor, mejor será la imagen. Aquí tenemos válvula tricúspide, en la opción A, válvula pulmonar, opción B, válvula mitral, opción C, válvula órtica, opción D y válvula de la vena cava inferior, opción E. Lo primero que tenemos que analizar bien y descartar cada una de las opciones que tenemos aquí buscando la respuesta correcta. Si nos ponemos aquí en la opción A, válvula tricúspide y válvula pulmonar, ellas localizan del lado derecho. Pero recuerden que la relación que tiene el corazón y el esófago, esta estructura se ve más hacia la izquierda. Por lo tanto, la respuesta correcta o más próxima a esta sería la válvula mitral. Esa sería la respuesta correcta o más próxima. La órtica estaría un poquito más arriba y la válvula de la vena cava inferior estaría más a la derecha. Por lo tanto, sería esta la respuesta correcta. Válvula mitral. ¿Entendido? Pregunta número 3. ¿Cuál vértebra torácica ayuda a limitar la apertura inferior del tórax? T8, T6, T10, T9 y T12. Recordarle a todos ustedes que la apertura inferior del tórax viene siendo el espacio inferior del tórax, donde estará delimitado acá por diferentes porciones. Por ejemplo, T8 no va a ser porque esta se encuentra todavía en la parte del tórax. T6 viene siendo aquí, también dentro del tórax. T10 igual, T9 igual. La respuesta correcta sería T12, que este va a ser el punto de referencia entre división del tórax y el abdomen. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. La exploración postoperatoria de un masculino de 68 años sometido a un reemplazo de una prótesis valvular. Una prótesis de la válvula mitral. Esta sería lo más relevante. Y lo que se hizo acá fue una cirugía. Tenemos aquí, muestra una hipertrofia cardíaca significativa. ¿Cuál de las siguientes estructuras estaría más probablemente comprimida? ¿Cuál de las siguientes estructuras estaría más probablemente comprimida? Tenemos aquí esófago, tronco pulmonar, vena cava superior, tráquea y vena cava inferior. Recuerden analizar las estructuras. Esto es parecido al caso clínico anterior. ¿Entendido? Pero es invertido todo lo que tenemos acá. Ahorita era un estudio. Ahora tenemos un procedimiento quirúrgico. Y tenemos acá hipertrofia cardíaca significativa. Lo que tenemos que buscar, ¿cuál sería el órgano que estaría comprimido por el corazón? Tenemos acá el esófago. Recuerden que hay una íntima relación entre el esófago y la aurícula izquierda. Vamos a dejar esto acá en stand-by. Tronco pulmonar. El tronco pulmonar sale del corazón, pero en una hipertrofia estaría muy arriba. Y no hay una correlación importante aquí. La vena cava superior tampoco, porque la vena cava superior va a desembocar en el corazón. La tráquea, la tráquea no, porque la tráquea estaría un poquito más arriba también, la bifurcación tráquea. Y la vena cava inferior llega al corazón, por lo tanto no estaría correlacionada ninguna de esas estructuras. El esófago es la respuesta correcta, señores. Recuerden que el esófago estará delante de la columna vertebral y por detrás de la aurícula izquierda. Y esta sería la estructura que usamos ahorita cuando hablamos de la ecocardiografía transesofágica. Y miren acá, relación de nuevo con la válvula mitral. ¿Entendido? Ahí están invertidas las respuestas. Pregunta número 5. ¿Cuál superficie del pulmón está provista de pleura visceral? Esta es una pregunta sencilla. Tenemos acá diferentes opciones. Vértice pulmonar, ilio pulmonar, base pulmonar, cara mediastínica del pulmón o cara interna. Y la cara externa o costal o cara externa. Diferentes opciones interesantes. Y recuerden que el vértice del pulmón está recubierto por la cúpula pleural. La base pulmonar está recubierta por la parte de la pleura diafragmática. La cara mediastínica sería aquí la pleura mediastínica y la pleura costal. Ahí tenemos las diferentes porciones de la pleura. Recuerden que la única porción del pulmón que no estaría recubierta por pleura sería el ilio pulmonar. ¿Entendido, jóvenes? Pregunta número 6. La pregunta están regaladas, como dicen. ¿Cuál de las siguientes estructuras pasa por el hiato esofágico? Tenemos aquí diferentes opciones. Nervio frénico derecho, nervio vago izquierdo, conducto torácico, vena hemiácidos, vena lumbar ascendente. Nervio frénico derecho. Recordar que el nervio frénico derecho pasa por el orificio de la vena cava inferior. Por lo tanto, estamos hablando acá del hiato aórtico. El nervio vago izquierdo, este recuerden que va a pasar por el orificio del esófago. En este caso, hiato esofágico. Por lo tanto, vamos a ir descartando esas opciones. Y tenemos acá conducto torácico. Vamos a ver, pasa por el orificio de la horta. Exacto. Este lo vamos a dejar ahí, más o menos. Y vamos a seguir buscando. La vena hemiácidos. Está muy a la izquierda. Por lo tanto, esta no es. Va a estar por un orificio de diafragma. Que no se especifica, que no es uno de los hiatos. Vena lumbar ascendente. Ok. Dependiendo de qué lado sea, si izquierda o derecha. Pero esa vena no va a pasar por ahí. Bien. La que en sí tenemos acá es el conducto torácico. Esa es la estructura más importante que vamos a tener acá. Si estuviera ahí la vena ácigos. En este caso, si ponemos vena ácigo. Pasa por ahí, por el orificio de la alteria horta. Nítido. Tenemos acá la pregunta número 7. Es un trastorno caracterizado por un defecto en el cierre posterolateral del diafragma durante el desarrollo embrionario. Recordarles que estos efectos pueden ser congénito. Y lo que estamos hablando acá en el desarrollo embrionario. Es decir, que es congénito, no adquirido. Tenemos diferentes opciones. Hernia yatal por deslizamiento. Hernia yatal para esofágica. Hernia de Boldalek y hernia de Morgani. Recordarles que las hernias yatales, tipo 1 y tipo 2, son ubicadas a nivel del hiato esofágico. Mientras que estas dos son hernias congénitas. Vamos a descartar estas dos que no son congénitas, pero sí esta que se ven acá. Esta hernia, que es la Boldalek, es la posterolateral derecha. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Hernia de Boldalek. Mientras que la hernia de Morgani es una hernia que se encuentra anterior, entre el diafragma y el esternón. Esta es una hernia congénita también, pero se encuentra ubicada anteriormente. Pasamos a la pregunta número 8 y nos acercamos a la pregunta número 10. La pregunta 8 dice acá. La presencia de aire en la cavidad pleural se denomina, esto es una definición, hemotórax, hidrotórax, neumotórax, piotórax, kilotórax. La respuesta correcta, recuerden aquí, neumotórax, presencia de aire. Recuerden, aire, neumo, ¿entendido? Cavidad pleural, tórax. Aquí tenemos la pregunta número 9. Dice, la presencia de pus en la cavidad pleural se denomina, hemotórax, hidrotórax, neumotórax, piotórax, kilotórax. Recuerden, pus, en este caso, el prefijo pus sería pio. Esta sería la respuesta correcta, piotórax. Y pasamos a la pregunta número 10. La presencia de linfa en la cavidad pleural se denomina, hemotórax, hidrotórax, neumotórax, piotórax, kilotórax. Recuerden, la linfa. En este caso, hemo significa sangre, hidro significa líquido, neumo significa aire, pio significa pus, kilo significa acá, kilo. Esto sería linfa. Pero el nombre kilo o el prefijo kilo viene dado por los kilomicrones de la dieta, que son lipoproteínas. Por eso es lo que vamos a tener acá. Kilotórax sería la presencia de linfa en la cavidad pleural o en el espacio pleural. Esa presencia de linfa en la cavidad pleural se va a ver de color lechoso. Esa es la característica. Así que, señores, si les gustó este tipo de repaso de anatomía del tórax en forma de examen, déjenme en los comentarios qué les pareció. Síganme para más contenido. El doctor René se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden, coméntenme si les gustó este tipo de contenido para hacer otros tipos de videos parecidos a este. Nos vemos en una próxima. Queden bien. Chao.